Al cabo y que mija, y esta es la consentida de San Luis Aunque sabemos que es contigo nuestro amor, los dos queremos de nosotros lo mejor Aunque no quiera estar contigo, ya te amo, aun sabiendo que ofendemos al creador Acércate linda borrada y bésame, desnúdate y déjame tocar tu piel Has despertado mi pasión desenfrenada, mujer divina eres mi linda borrada Al cabo y que, que nos importa si nos critica la gente A quien le importa si nuestro amor es decente Vamos a amarnos, dejen que hablen que más da En este hotel, nos entregamos cuerpo a cuerpo y sin medida Que al cabo y que, si para mi tu eres prohibida Vamos a amarnos, sin temor, una vez más Ánimo mi sexto, hasta donde quiera que se encuentre Es la consentida de San Luis, oiga A volar, alcoholes Acércate linda borrada y bésame, desnúdate y déjame tocar tu piel Has despertado mi pasión desenfrenada, mujer divina eres mi linda borrada Que al cabo y que, que nos importa si nos critica la gente A quien le importa si nuestro amor no es decente Si nos amamos, deja que hable y que más da En este hotel, nos entregamos cuerpo a cuerpo y sin medida Que al cabo y que, si para mi tu eres prohibida Vamos a amarnos, sin temor, una vez más Gracias por ver el video Gracias por ver el video